Escenas que fueron extremadamente difíciles de rodar. Trato de liberar tu mente. Número 1. Escena en el Burj Khalifa, Misión Imposible, Protocolo Fantástico. ¿Sabías que esta escena fue rodada tal y como se ve en la película? Así como lo escuchas. Durante su filmación, no hubo pantalla verde ni imágenes por computadora. Es más, ni siquiera hubo dobles de riesgo. Lo que ves en el film es al verdadero Tom Cruise, suspendido por cables y haciendo acrobacias en el edificio más alto del mundo. Número 2. La pelea entre la mamba negra y los Yakuza, Kill Bill. La dificultad y lo impresionante de esta escena radica en la cantidad masiva de actores que fueron necesarios para rodar. Y como no puede ser de otra forma en una película de Quentin Tarantino, esta escena de pelea va repleta de efectos visuales extremadamente violentos.